...agotado por los efectos de altura, hoy Venezuela no pudo descifrar a Ecuador y el cuento vuelve a repetirse en lo que ha sido toda esta eliminatoria de Suramericana. Una selección de Venezuela que si bien hoy no cometió errores directamente que beneficiaran al rival para pagar tremendamente caro, sí hubo desatenciones que evidenciaron desbordada y muy superior a la selección de Ecuador el día de hoy. Sí, desbordada en lo físico, también en lo futbolístico por momentos, en el segundo tiempo. Vean, aquí esto llega luego a una renovación de juego. Tras un saque de esquina que había cortado en un principio Joseph Martínez, se produce un saque de banda. Estaba Venezuela. Vean, aquí retroceden y los cuatro defensores que están dentro del área chica. Quijada, Villanueva, Vizcarrondo, González, nadie se ocupa y se acuerda de Mina, que fue allí como una tromba, como un tren, al encuentro de la pelota en el juego aéreo. Marcaba entonces el primero en apenas siete minutos del segundo tiempo. Ecuador salió a arrollar en el segundo tiempo, luego una buena primera parte para la Vino Tinto. Este disparo de Luis Cariaca González. Venezuela en el primer tiempo logró por momentos neutralizar a Ecuador. Casi todo pasaba de Ecuador por el costado derecho, con lo de Paredes y lo de Ibarra. Ibarra superaban por allí de ratos a Quijada. Aquí, esta jugada por el costado izquierdo. Siempre las bandas, el libreto de Ecuador. Otra vez por el costado, vean. Ya superaban y desbordaban también a Alexander González, por momentos a Vizcarrondo. Sufría Venezuela en defensa ante la potencia y la velocidad, la frescura física de estos jugadores acostumbrados. Además, a los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Algunos dirán, esas son excusas. La altura también le pega a Ecuador. Estos están habituados. Han jugado allí, siempre. Claro que es un hándicap. Y lo sufren muchas elecciones. Aquí, Ibarra jugaba con Ener Valencia y cerraba la pinza Miller Bolaños. Lo de Renato Ibarra fue sensacional. No lo pudo descifrar y parar Venezuela nunca. Y lo de Ener Valencia y Miller Bolaños, sobre todo en el segundo tiempo, también imparables. La fórmula de siempre. Abriera un costado, tirara un centro, gol. Retrocedía Venezuela con muchas dificultades en el segundo tiempo. Ahí estaba entonces el 2 a 0 ya en el tramo final del partido. Había hecho el último cambio Rafael Duamel jugándosela en ataque con Jefferson Soteldo. Prefirió cambiar en ataque que en defensa. Y aquí, mal parada Venezuela. Todo llega, luego una pelota quieta. Ahí un rebote. Primero la pisaba, sacándose jugadores Soteldo. Renzo Zambrano. Y Renzo Zambrano, en algunas pisadas, intentando superar a un jugador ecuatoriano. El desplazado y se produjo el contragolpe en donde estaba muy mal parada, jugada toda Venezuela. Apenas Alexander González retrocedía a toda máquina, a toda marcha. Toma rincón, pero no llegó a tiempo. Así entonces, el 3 a 0 en el segundo tiempo apenas.